Hola, buenos días. Buenos días. Pues hoy martes 6 de junio, sí, ¿verdad? Nos encontramos aquí en Ojite porque hubo una manifestación contra los trabajadores de CAEP, como pueden ver. Pues ya están muy molestos las personas que viven aquí en Ojite, pues porque no ven que avancen y han causado pues accidentes, disturbios y la gente ya está muy cansada de que... Así es, la gente ya está harta de no ver avance, de no ver suministro de agua, de su falta de seguridad en sus actividades porque ya nos comentaron también que estaban trabajando con la retro y la retro le pegó un camión, resultaron heridos pasajeros, la empresa no se hace cargo y pues por allá atrás van a ver que está el amigo personal de todo Tuxpan, el amigo de todo, todo, todo Tuxpan, así que vámonos para allá. Sí me ha tocado que ese señor no toma café en las mañanas porque me ha tocado saludar y voltea así de... Sí. Creo que no le enseñaron lo que significa decir buenos días, buenas tardes, tu permiso. La educación ante todo. Entonces pues vamos para allá. Vamos para allá para escuchar a la gente. Vamos a... Y vamos a escuchar qué es lo que está... Como pueden ver, pues la retro es una maquinaria demasiado grande, entonces ocupa mucho espacio. Obviamente nada más tienen muy poquito tránsito, o sea, los carros, y pues ya la gente ya se fastidió, ¿no? Que no puedan transitar a gusto y bien. Vamos a pararnos por acá para escuchar qué es lo que está diciendo ahora sí el líder de estos pobladores. Buenos días. Ah, pero mira, aquí está, me estoy escuchando. Ya me estoy comprometido por ello, ¿verdad? No, pero la gente no hace caso. ¿En dónde van a recorrido? Sí. Pero, y dice, aquí sale mucha grava que sirve para nosotros como para el centro de los comunos también. Es tierra como si no hubiera. Es decir, si nos trae que nos apoyara para arreglar algunos caminos que no se pudieron ya... Mira, los caminos que se arreglaron la vez pasada, la empresa ya cumplió, porque ya se arreglaron los caminos. Aquí lo que podemos hacer es ver este material, déjame hablar con los demás, pero este material tendríamos que juntarlo en un lugar, ¿sí? A lo mejor ya con la máquina, el material tendríamos que juntarlo por allá arriba. Yo nomás lo que quiero que tienen es que cuando ya tengamos un buen montón, entonces ya podemos irlo regando. Porque a lo mejor ahorita ir luchando un camión. Sí, desgraciadamente. Y ya, cuando ya tengamos esas tres puertas de acuerdo en qué calle. Porque a lo mejor si yo estoy en una calle, al ratito la otra, ¿por qué nomás se echaron allá? Ah, ¿por qué no? O sea, eso ya lo tendrán que... El problema es que tienes que alzar la voz. Es decir, yo ocupo aquí un viaje. Y el problema va a ser aquí, Laura, que aquí ya no va a salir material de ese. Ya lo que sale aquí, aquí es de cerro nada más. Aquí ya va a salir duro lón. Aquí ya se acabó. Sí, nomás era... Fíjate, porque aquí es un tipo de banco de grava. Es de tierra de... Sí, así le llaman grabó. Bueno, los bancos es la misma calidad de la tierra, pero aquí ya se acabó. Bueno, hay que ver cuánto sale y verla si por ahí se puede juntar. Pero bueno, esto ya podemos verlo ya al final. Lo que necesitamos es que ya se limita y todo eso. Se alfalte y se espalimente y ya. Es lo que pedimos, sí. Bueno. Sí que queda la banqueta libre, pero todos ustedes vengan a ver bien. No permiten quitarlo. Este, buenas tardes. Digo, días, ¿cuál es la problemática? A ver, aquí quédense. Pues aquí la inconformidad de la gente por la situación de la obra que se está realizando. Ahorita que se vienen las aguas hay un escurridero de lodo, se puede decir, que baja hacia las escuelas, hasta la primaria, hasta la secundaria. Y se han suscitado casos de que se han caído niños, mamás. Y ahorita estamos pidiendo a la compañía que vaya arreglando, tal como vaya afectando, que se vaya arreglando lo más pronto posible. Es lo que estamos pidiendo a la comunidad. Y yo como agente municipal representándolos a ellos. Y es el diálogo que tuvimos ahorita. ¿Me habían dicho que usted se había arreglado ya con Chabelo y que no iban a hacer esta manifestación? Ayer me lo dijeron por un inbox. No, de ninguna manera. De ninguna manera hemos platicado con el señor Chabelo. Sí tuve la llamada de él, efectivamente. Pero para tener un recorrido hoy por la tarde, para la cuestión de una obra, de una petición que se hizo. ¿Sí? ¿Cómo se llamó usted? Gabriel del Ángel. Gabriel del Ángel. Sí, aquí más que nada también una de las cuestiones es que sinceramente, mire señorita, desde un principio, la verdad, yo soy compañera del señor Gabriel, yo soy suplente. Y en mi opinión, sinceramente, muy personal, para mí esta obra, relativamente desde un principio, desde que vino el director de CAES, señor Chabelo, se me hizo relativamente una obra así. Y lo sigo diciendo, y la verdad, lo seguiré diciendo hasta el último momento. Me toca apoyar como pueblo y relativamente, pues, ya alguna, aquí funcionan dos de las autoridades, que es don Gabriel, que es como agente municipal, y el señor Crisóforo. Desafortunadamente el señor, pues, como usted podrá ver, no se encuentra aquí. Él es comisaria de equidad. Fue una de las personas que autorizó primordialmente el proyecto este de la introducción de los tubos para que se suministrara agua tuxta. Nosotros no estamos en desacuerdo del hecho ministro que llegue a Jesús, sino que de todas las afectaciones que las veíamos venir, que se iba a ver para la comunidad, y que relativamente, don Gabriel, como agente municipal, queríamos ver que los beneficios, si Tuxpan y el director de CAES y el representante de la empresa, y el dueño de la empresa, pues, dejaran los mejores beneficios para la comunidad. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo este trabajo? Disculpe. Ya tienen dos meses. Dos meses, si no ven ningún... Pues, le digo, mire, nos manifestamos el día de hoy a las siete y media, empezamos ocho y diez, y nos manifestamos en un paro, porque relativamente las obras van avanzando, y no vemos que, como lo comentó el señor de Adela anteriormente, vayan arreglando los perjuicios. ¿Por qué los perjuicios, señorita? Porque ahorita ya vamos a estar en temporadas de agua, de ya ver, vienen los huracanes y clones, y donde lo quieran nos llega a pasar, y muchas de las señoras, hay muchos adultos mayores, hay muchos niños, lo que es ya desde la entrada, que usted sí tuvo ahora sí el gusto de entrar a nuestra comunidad, ya nos está... al momento de que excavaron, dejaron ya la parte de arriba un lodo, ahorita, como está, no haya, no ha llovido, pues está compactado y no hay lodo, pero viniendo ya las lluvias, eso es una atascadilla. Y mucha gente, yo imagino, que lo camina. Una de las señoras de aquí, estén cargadas también, y representantes del comité, tomaron unas fotos, donde algunas de las mamás que están aquí en la primaria, realmente limpiando, señorita, todo lo que es el deslave que provocan las lluvias. Todavía no estamos en temporada, han entrado relativamente aquí con fuertes lluvias, imagínense cómo va a ser. Ahora, otra, otra preocupación relativamente muy grande para la comunidad y para todos los transcautas, donde van a estar colgados los tubos que van a ir de lo del puente. Para mí, sinceramente, con base a conocimiento, le digo yo al director, siempre se lo he pedido, los permisos. Si usted se dio cuenta, ya derribaron bastantes árboles, y tuvo que haber un permiso del medioambiental para haber derribado todos esos árboles. Permisos de aguas nacionales para que los tubos pasen por abajo y no colgados del puente. Un puente que todavía ni siquiera, ni por ambos presidentes, ni el presidente, poso ni el presidente del municipio de Álamo, está enalumbrado. Es un puente, como le dicen, fantástico. Imagínense, un puente fantástico, donde se le vayan a colgar unos tubos. Ahorita el director dice que todavía, supuestamente, se van a ver dos tipos, van a hacer proyectos para ver cuál es el más viable. El más viable es lógico que es que vayan por abajo, no que vayan colgados del puente. Porque imagínense, cuando ya lleve esa la presión del agua, el peligro, señorita. Para mí, relativamente, y para todas las mamás, y para todas las personas que vamos a transitar para el municipio de Álamo, Dios no lo quiera, vaya a colapsar. Y no es algo que, como que, irrelevante. No es irrelevante. Cómo se ha visto en la Ciudad de México, que ya ve, el señor que está ahorita, el EBRAT, cómo fue que se derribó el metro. O sea, no es algo de que, ¿cómo creen que se vaya a caer el puente? Sí se puede caer, cuando es una obra ilícita. Y donde realmente no se están haciendo los permisos, donde no se está ocupando un material de calidad. Entonces, esperemos, nos agradecemos que estén aquí, y realmente que estén al pendiente relativamente de dónde van a estar colgados estos. Aquí que vayan todos, miren, una falta de los... Pero que vaya colgado de un puente, y que vaya a colapsar un puente, y que ese puente se vaya a caer, que lo vayan a debilitar. Tanto que les costó al municipio, a la comunidad, detener ese puente para ya no cruzar por la balsa, y que se vaya a derribar. Muchas gracias. Y bueno, pues me parece que ya llegaron a un arreglo, ¿no? Sí, sí, ya. Vamos a cambiar. Bueno, pues como pudieron escuchar, tienen, pues, muchísimas molestias las personas de aquí. Sí, y sus preocupaciones no son infundadas, sus preocupaciones son con motivos. Como pudieron escuchar, también les preocupa el medio ambiente, que están haciendo tala de árboles, y que no les han enseñado ningún permiso por haber cortado tanto árbol. Entonces, esperamos, la verdad, que sus voces sean escuchadas, porque, pues, ellos cuidan su, pues, donde pasan, ¿no? Claro, están cuidando o piden que haya seguridad para su tránsito, para su comunidad, porque ellos aquí viven, porque ellos aquí han visto y les ha costado el desarrollo de su comunidad. Entonces, lo que quieren es que todo se haga bien, conforme a la ley, como debe de ser, porque está diciendo que no les han mostrado permisos, y eso, pues, cualquier obra los debe de cumplir y los deben de tener, no pasa nada. La transparencia ante todo, ¿verdad? Y pues, como escucharon, también llevan dos meses haciendo nada. Realmente, como dicen ellos, o sea, en dos meses no han visto nada más que pura, este, como se dice, escombro que están dejando, y realmente no han visto ningún cambio. Así es, y este tipo de obras están muy sujetos a las condiciones climáticas. Cuando no hay condiciones para excavar, para trabajar, pues, no se hace nada y no se avanza. Entonces, ahorita no hay pretexto para que no estén avanzando. Está muy tranquilo, la verdad es que el clima les ayuda mucho, porque cualquier cosa seca más rápido, entonces, no hay problema. El problema es que están dejando tanta basura, que a ellos sí les afecta, porque mucha gente transita, camina, los niños, como dijeron, hay niños que vienen caminando para la primaria, para la secundaria, y de verdad, caminando con lodo, llegar, salir de su casa bañaditos, limpiecitos, para llegar a ensuciarse, pues, no está chido. No, y bueno, pues, nos despedimos, vamos a estar al pendiente, esperemos que ustedes también, y, bueno, hay que ser unidos. Vamos a estarles informando. Hay que ser unidos como ellos. Gracias. Tengan un excelente martes. Bye. Bye. ¿Ya vio?